Decía Santa Teresita hace casi mil años, todo será como principio, o sea, todo será como comienza. Como seamos al comienzo, pues ese será el futuro. Y después de ver a nuestras jardineras, a nuestra directora, el Neni, a la Urizadita, a nuestros abanderados, plantearnos su sonrisa en la cara, a nosotros nos pueden solamente, más que estimularnos, como decía, y empujarnos a ese futuro que yo lo veo hermoso. Yo sé que no está fácil la cosa, no está fácil, está muy difícil. Sin embargo, uno mira a los ojos de estos chicos y enseguida le brota la esperanza del pervenir. Esa obra hermosa que hizo Vialidad, este puentecito, El Mártir es Chico, no tiene nombre todavía, le decía José, querido amigo, hay que bautizar las cosas. Eso también permite que vayamos construyendo el tejido de una sociedad. Cuando uno transita los caminos, cuando uno va haciendo un barrio de 12 viviendas, de 8, 4, cuando uno va juntando los padres que están acá, muchos padres que vienen a traer a sus chiquitos acá, uno sin darse cuenta, está tejiendo una sociedad mejor. Y Misiones va a salir adelante. ¿Saben por qué? Porque el tejido que ustedes arman, no tiene nada que ver el gobierno, son una circunstancia. El tejido que la sociedad misionera arma, es un tejido muy fuerte. Y aunque vengan tiempos difíciles, los tiempos buenos y nuevos vendrán dentro de poco. Y nos van a encontrar bien, alegres, contentos, con nuestra casita, con nuestros jardines, con nuestros puentes. Y nos van a encontrar bien, alegres, con nuestra casita, con nuestra casita, con nuestra casita.